¡Suscríbete al canal! Yo pondría empuñadura vertical que es que reduce el retroceso y la dispersión al apuntar Esto es muy bueno para el sniper En cuanto al cañón yo pondría freno de boca que reduce el retroceso Porque para qué queremos que atenúe el sonido Nos da igual que suene el PUM Que es el sonido del lobby En cuanto a las mirillas va por gustos ¿Vale? O mira de ojo rojo o la mira Olo 13 En mi caso la Olo 13 va muy bien En cuanto al cargador yo no pondría que aumente la capacidad del cargador Porque tarda mucho en recargar Así que os aconsejo el cargador veloz La velocidad de recarga aumenta En cuanto al cañón inferior chicos os aconsejo esto de aquí Empuñadura vertical que reduce el retroceso y la dispersión al apuntar ¿Por qué? Porque nos da igual la mirilla Y porque no queremos precisión al disparar sin apuntar Porque a medida que avanza la partida los tiros ya se pegan desde más lejos No de tú a tú ¿Vale? En cuanto al cañón sí que os aconsejo el freno de boca que reduce el retroceso Para que no se nos vaya la mirilla a parla ¿Por qué? Porque silenciador ¿Para qué queremos que nos suene? En cuanto a la mira Yo sinceramente a la escopeta no me gastaría el oro Porque ¿Para qué queremos? Mira la escopeta es muy sencillo porque pegas de tú a tú Así que si no queréis gastar oro en esto No lo gastéis pero independientemente de eso yo pondría una ojo rojo O una holo 13 Importantísimo en cuanto al cargador Sí o sí poner cargador veloz Para que la velocidad de la recarga sea aún mayor Porque las escopetas recargan como el caracol por la carretera Lento pero lento lento Cañón inferior En mi caso que yo con las escopetas no apunto Le pego del tirón Aumenta la precisión al disparar sin apuntar ¿Por qué? Porque así le vas a dar sí o sí Cañón obligado el freno de boca Que reduce el retroceso ¿Por qué? Porque no queremos que el destello y el turno de sonido ¿Para qué? ¿No? Entonces en cañón Freno de boca A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jacobos Bueno, 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 bueno Bueno, 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 tío Ya, ya, ya lo sé Rafa lo de la cueva Sí, sí, lo hice, lo hice Lo que pasa que, bueno, que prefiero que hay donde hay mucha peña, ¿no? Mucha gente del progresista Vale Bien Bien también Vale, le he pillado a ese tío de ahí ¿Dónde está? Mira qué campeero, ¿eh? Qué camperito loco ¿Qué hace, tío? Está aquí, creo, ¿no? Hasta luego, papi chulo Fuera Fuera Fuerto también Claro, es que viene mucha gente aquí a pillar la movida, tío Viene mucha peña a pillar la movida ¡Gachorrio! ¡Oh! Tiene sniper, loco ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! Mierda, tío ¡Que no te vas, tío! ¡Que te estoy diciendo que no te vas, joder! ¡Pesado, tío! ¡Qué tío más pesado, colega! Parece que va estable, ¿no? ¡Fuera, máquina! ¡Fuera, máquina! ¡Ostras, qué es esto! La de Peter Griffin, loco ¡Yeah, bebé! ¡Yeah, bebé! Doble insignia ¡Vámonos! Y el otro, ¿dónde está, chicos? Le he perdido la vista Le he perdido la vista, sí No sé dónde está el otro, tío ¡Vámonos, eh! ¡Burr! ¡Esquibidibum! ¡Yes, yes, yes! ¡Dup, dup, dup, dup! ¡Otra insignia! Cuidado que ya van tres, eh Cuidado que ya llevo tres insignias, tú ¡Buuu! Llevo tres, amigos ¿Esta es mi mirilla? ¿Mi sniper? Sí, no, vámonos ¡Bomba! ¡Hombre, revo! ¿Cómo estamos, tío? ¡Epa! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡A volar! Mira, tengo aquí Bueno, claro Que son dos Todo el mundo lleva las insignia, por cierto, eh ¿No crees que han tocado un poco lo de la tormenta? Ya se ve mejor el mapa, tío ¿Veis cómo se diferencian mejor las tormentas ya? Lo han tocado, creo ¿Verdad? Lo han de tocar, yo creo, sí Que a la mujer hay gente en la cueva, ¿sabes? Muy probable, tío, eh Es un juego totalmente nuevo Siendo la esencia de Fortnite O sea, me gusta, tío Me gusta, me gusta Me gusta Ya, pero... Va a haber gente aquí metida, ¿no, tío? O sea, cien por cien hay gente aquí O sea, la bailar Que tú lo haces fenomenal Madre mía Madre mía, cuatro insignia, mi niño Por favor, dime que le doy almeja Va a ser muy difícil pegarle almeja a ese chaval, eh ¡Vamos, papis! Vamos a bailar Que tú lo haces fenomenal Cuatro insignias Cuatro insignias, amigo Nos falta una para llevar las cinco, loco Cuidado Cuidadito porque voy a estar por todos los lados el maquinete este, eh ¿Tú crees que está abajo, tío? ¿Tú crees que está abajo el que queda, tío? Está en la cueva abajo de todo, tío El que queda... Está muy guapo el juego, eh Está muy guapo el juego Me flipa, tío Yo para mí que está en tormenta Y no es coña, eh Yo creo que se va a morir en tormenta el tío, eh Es imposible, no es donde está el colega, tío ¡O sea, por Dios! No, no, no está ahí Ya, pero para dar sniper a este tío te la... Sabes, te lila Bueno, tenemos aquí esto El tío vendrá en gancho Mirale ¡Nada, nada, 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 nada! Que no puedes Que no puedes con el Tito Recu Madre mía, mi madre, el bicho ¡Bu! 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 ¡Bu!